Tengo motivos para encontrarte. Porque busco tener la tierra bajo mis pies. Que tu luz me aparicie. Sentir tu presencia. Tu nostalgia. Porque quiero susurrarle al viento. Recorrer tus senderos. Saber qué escondes. Porque me atrevo a cruzar tus caminos. Partir de ti. Y alcanzar tu horizonte. Llenarme de tu energía. Lo admito. Me gustas. Me gustan tus colores. Tus formas. Tus parajes. Tu serenidad. Porque me pierdo en cada rincón de tu alma. Me gusta aislarme escuchando tu murmullo. Descansar en paisajes de ensueño. Porque me gusta empaparme de emociones. Partir de cero. Y detener el tiempo. Porque cada final es un comienzo. Me sobran los motivos. Subbética cordobesa. Te sobran los motivos.